Ha nombrado una persona que nos viene al pelo para el siguiente vídeo. Ya en la institución que se supone representa la soberanía del pueblo español, agradecer al casi millón de españoles que ha confiado en que se acabó la fiesta el pasado 9 de junio para que de una vez y después de 45 años logremos agrietar lo que consideramos un sistema político corrupto que es la partidocracia política española afianzada con la constitución que hemos jurado hoy aquí. 800.000 votos, 3 eurodiputados, no tiene infraestructura, no le conocía a nadie, se hablan barbaridades de él, no tiene cobertura mediática, está vetado en todo el mundo, pero ahí está. Sí, a ver, el populismo triunfa, triunfó con Podemos, después triunfó con Vox hasta que llegaron a los gobiernos. Ahora ya no, una vez que gobiernas y sabes que tienes que cumplir unas leyes, unos acuerdos, que no puede ser, no, es que yo pongo, te los envío de vuelta a los inmigrantes, no, 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 es que tienes que cumplir una serie de leyes, entonces cambia todo. Y esto es populismo, acaba de llegar, dice un discurso de todo lo que la gente quiere escuchar, pero sin tener ni idea que tenemos unas normas, que tenemos una manera de regular las empresas, el trabajo, la sanidad, que no nos podemos saltar. Y las redes sociales, pues efectivamente son importantísimas. Yo soy una persona que uso mis redes sociales y que creo que son un canal de comunicación y que no solo son las televisiones, aunque yo también digo las televisiones, pues oye, necesitan dinero y necesitan también tener difusión y claro, una red social es gratis. El otro, el otro. La televisión, en cambio, cuesta dinero, mantener una televisión. Entonces yo creo que el populismo es fácil hacerlo, el populismo es lo que está en medios países de Latinoamérica. Ahora, la realidad es otra, la realidad es trabajar. Vox, hasta que entró en los gobiernos autonómicos, decía atrocidades. Ahora, desde que están los gobiernos autonómicos y saben lo que es gobernar, en materia de agricultura, en pesca y tal, oye, están moderados, que no hay como gobernar para saber lo que se puede hacer y lo que no.